Hola, soy María José Contreras, profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y os presento a los invitados que tenemos hoy en el programa, con los que he tenido el gusto de colaborar con Juan Ángel Vaquerizo, que es astrofísico y divulgador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología de SIC-INTA. Hola, Juan Ángel. Hola, ¿qué tal? Y con Ricardo Martínez, que es profesor, ahora jubilado, de ciencias, que ha sido décadas profesor en el Instituto Villa de Vallecas, donde han estudiado mis hijas y he tenido el gusto de tenerle como profesor de mis hijas. Y luego lo he conocido también como científico y, además, repite, porque ha estado aquí en más programas que luego pueden buscar después. O sea, Ricardo... Encantado de volver a estar con vosotros y de colaborar en esta tarea tan bonita. Sí, porque te tenemos aquí explotado, porque sabemos que, aunque te has jubilado, mantienes una intensa actividad en las redes sociales, hablando de ciencias, y justo el eje del programa de hoy es, bueno, vamos a hablar un poco del título, que es Divulgas o Trabajas. Entonces, ese título se me ocurrió porque parece que es excluyente, o Divulgas o Trabajas, y ahí Juan Ángel es la prueba de que se puede trabajar divulgando, y no como yo, que divulgo a ratos cuando vengo aquí a hacer estos programas, sino, no, Juan Ángel divulga el 100% de su tiempo. Entonces, tú, bueno, cuéntaselo a las personas que nos escuchan que eso se puede hacer, se puede trabajar divulgando. Se puede hacer, se puede hacer. Soy una persona afortunada, en mi caso, me gusta mi trabajo, pero se puede hacer porque, dentro de los trabajos que podemos hacer en un centro de investigación, en este caso, en el centro de astrobiología, que es donde trabajo yo, tenemos una unidad de cultura científica que se encarga de dar a conocer los resultados de las investigaciones, pero también de las actividades que hacen los científicos. Entonces, dentro de los objetivos que tiene la unidad, pues es contar a la sociedad lo que es hacer ciencia, en este caso, las investigaciones astrobiológicas, y, bueno, pues eso es divulgar y ese es mi trabajo. Así que sí, se puede trabajar divulgar. Y a veces has tenido esa sensación, por ejemplo, yo cuando he estado en una licencia de estudios con vosotros, entonces yo dije que iba a hacer la licencia de estudios a una unidad de cultura científica, no iba a investigar. Entonces, la gente te mira raro. Entonces, hay que transmitir esa idea de que, pues eso es, pues no voy a decir, por lo menos igual de ese sudo, porque precisamente para divulgar bien, pues hay un trabajo detrás que yo quiero que eso quede aquí muy claro hoy en el programa. Es como el objetivo del programa, que quede claro todo el trabajo que hay detrás de la divulgación. Lo hay, lo hay. Bueno, un poco el nombre Unidad de Cultura Científica puede sonar muy rimbombante, pero es una iniciativa que hace la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, FECIT. En un momento determinado, bueno, pues impulsa la creación de estas unidades dentro de los centros de investigación y de las universidades. Es decir, en los lugares donde se hace ciencia, lo que se plantea es disponer de profesionales que puedan dedicar su labor a dar a conocer la actividad científica por un lado y a contar lo que es la ciencia por otro. Entonces, el objetivo de esa actividad divulgativa es hacer accesible la ciencia al ciudadano y aumentar su cultura científica como un objetivo principal. Es decir, hacer que el ciudadano tenga unos conocimientos que le capaciten para tomar decisiones en la sociedad en la que vive, tecnológica y científica, para afrontar también el futuro, las decisiones del futuro, como ciudadanos que son y como responsables de lo que sería nuestro futuro como sociedad. Así que, de alguna manera, pues la Unidad de Cultura Científica es eso. Nosotros hacemos un trabajo que creemos que es necesario en la sociedad. Y justo pensando en el programa, y lo has dicho, hacer accesible al ciudadano, pensé en el origen etimológico de la palabra divulgar, que es del latín divulgare, que es propagar algo entre el vulgo. Es decir, hacer algo accesible a la ciudadanía, hacer accesible a la ciudadanía que no es experta en una materia, contenido, o sea, que lo puede leer cualquiera, es una nota de prensa, no hace falta ser astrofísico para entender las notas de prensa que hacéis vosotros de los trabajos de los compañeros. Entonces, hacer fácil lo difícil, Ricardo sí que nos puede contar, porque tiene esa experiencia de tantos años con los adolescentes locos, y claro, les has hecho accesible en muchos estudios científicos muy complejos. Entonces, ¿cómo lo conseguías tú, Ricardo? Bueno, yo lo primero es que me cuesta personalmente distinguir entre mi faceta de enseñante y mi faceta de divulgador. Casi que es lo mismo, con un pequeño matiz, porque cuando uno divulga, divulga para una amplia población, que puede ser una audiencia televisiva, una audiencia radiofónica, y cuando eres profesor, estás contando algo que está ajustado a un programa, de lo que se tienen que examinar, tienen que dar cuenta, luego eso implica una nota, en fin, es un poquito un campo distinto. ¿Cómo lo consigo? Pues yo siempre me refiero a mis orígenes. Hay dos personas que quiero citar aquí expresamente, las dos desgraciadamente fallecidas. Una es Luis Miravilles, que fue en los años 60 un divulgador que aparecía esporádicamente en programas de televisión española, que era la única que había en aquella época, y que consiguió, al menos a mí y a algunos amigos que yo conozco, inculcarnos un interés por la física, por la astrofísica, por la astronáutica, y otro que fue una persona mucho más conocida que Luis, que fue Félix Rodríguez de la Fuente, que hacía también una labor divulgativa extraordinaria, que consiguió que un país que tenía un conocimiento de la naturaleza muy centrado en la caza, la explotación, pues adquiriera una conciencia ecologista, una conciencia conservacionista, que luego impregnó a muchísima gente, incluido yo, que acabamos estudiando la carrera de ciencias biológicas, o ciencias geológicas, otros amigos, gracias a la divulgación que hacía Félix, que él mismo no era un gran científico, ni muchísimo menos, era una persona que tenía un don de comunicación, el don de la palabra, sabía mucho, era amigo de grandes científicos de la época, de Tono Valverde, de Javier Castroviejo, de Carlos Herrera, y a partir de lo que esas personas investigaban, que eran cosas muy complejas, él lo procesaba en su cerebro, lo transmitía a través de un medio de comunicación, entonces naciente, que era la televisión, en España, y consiguió cambiar la mentalidad de todo un país. Yo siempre como profesor me he planteado las dos cosas, inculcar el amor por el conocimiento, en el sentido académico clásico, yo quiero ser biólogo, tengo que saber muchísimas cosas, genética, microbiología, pero además esa faceta de que la población valore ese conocimiento, y como muy bien decía nuestro compañero Vaquerizo, que a la hora de tomar decisiones políticas importantes, como la gestión del territorio, la conservación de especies, sea un voto o sea una decisión que esté basada en el conocimiento, y ese conocimiento viene de la divulgación, que pudo llegar en tu clase o pudo llegar a través de un medio de comunicación, y en clase siempre me lo he planteado así. Me consta que le homenajeabas muy a menudo porque recibes a tus alumnos, a veces les recibías con la banda sonora de... Maravillosa de... Del hombre y la tierra. Voy a retomar una idea porque el programa tiene un subtítulo que es cómo hacer la ciencia divertida, pero hemos estado hablando antes de empezar el programa, me ha tirado un poco Juan Ángel de las orejas, como de ese concepto divertido, que más que divertido es interesante, es decir, que no estamos aquí para que la gente se lo pase bien, se lo tiene que pasar bien, pero no tanto a través de la diversión, sino a través del interés. Entonces, cuéntale ese tirón de orejas que más da. Bueno, no ha sido un tirón de orejas, exactamente, hemos estado hablando antes porque es verdad que a nosotros, bueno, le pasa a Ricardo, le pasaba a Ricardo en clase, yo también fui profesor, y me pasaba en clase, y me pasa cuando hago mi trabajo normalmente, y es que la gente espera de ti diversión, o divertirse, o pasárselo bien. Y entonces es un poco ese arma de doble filo, ¿no? La diversión está muy bien porque te permite, digamos que, mostrar un interés por algo, pero yo diría, y lo hemos hablado antes, y era un poco la idea, que lo que buscamos no es tanto la diversión, sino el disfrute. Y me explico. Disfrutar aprendiendo, lo ha dicho Ricardo muy bien, la satisfacción de entender, o de aprender, o de adquirir conocimiento, es una sensación buena, yo creo que es una sensación maravillosa. Cuando nosotros hacemos divulgación, intentamos llegar a un público que quizá es profano en el tema, pero lo que queremos es que aumente su conocimiento, y la forma de hacerlo es hacerlo mediante el disfrute. El disfrute por el mero hecho de aprender. Podemos utilizar el humor, podemos utilizar las argumentaciones más o menos divertidas, las escenas imaginarias, podemos hacer muchos modos o canales, pero la idea es que disfruten aprendiendo algo nuevo, y ese disfrute, a veces lo decimos diversión, pero yo diría más que es la sensación de que cuando adquieres conocimiento, para mí es una sensación de bienestar muy buena, y eso es lo que pretendemos cuando queremos que la gente tenga cultura científica, y es que realmente adquiera conocimiento, que sea consciente de que sabe más, y que disfrute de ello, y que luego pida más, claro. Hombre, también quizás ese subtítulo se lo puse yo porque te he visto disfrazada de Darth Vader cuando ha aterrizado Inside Allí en el evento, entonces claro. Es verdad, es verdad. O tienen un concurso que se llama La Papa Marciana o La Patata Marciana. La Patata Marciana, sí. O sea, como que a veces también sentimos una presión, quizás por la financiación que te lo exigen, ¿no te lo exigen un poco los monólogos científicos? O sea, como que a lo mejor lo difícil es encontrar el equilibrio. Es una manera de llegar a la gente. Nos pasa muchas veces cuando tenemos muy pocos elementos para llegar a la gente, entonces tienes que ser rápido, y para hacer eso a veces tienes que echar mano de los elementos que sabes que funcionan. Entonces el humor, en nuestro caso, por lo menos en España, y con los tiempos que corren quizás un poco menos, pero en principio el humor siempre en España ha funcionado muy bien. Somos una sociedad alegre en general. Entonces utilizar el sentido del humor para llegar a la gente yo creo que es una forma bastante interesante porque funciona. Entonces, bueno, pues los monólogos científicos, uno puede contar. Yo, como ejemplo, los monólogos científicos se han hecho durante muchos años en el pasado y lo han hecho en todos los países. Yo, uno de los monólogos científicos que más me gustó fue de una investigadora que hablaba de algo tan bonito, se titulaba Amor de Madre, y lo que ella contaba era como el sistema inmunitario de la madre tiene que, de manera no consciente sino inconsciente, tiene que bajarse para permitir que algo extraño crezca en su interior cuando tiene un hijo. Entonces el sistema inmunitario de la madre tiene que bajar para no luchar contra ese feto que está creciendo. Y entonces ella lo titulaba la charla Amor de Madre. No había ni un chiste, no había ni un chascarrillo en la charla, pero era precioso porque era muy emotivo y te permitía saber cosas que a priori podías no saber. Y es, por ejemplo, es algo que a mí se me ha quedado, lo recuerdo todavía, y no había humor en ese monólogo. Nosotros a lo mejor en España los monólogos científicos tendemos a hacerlos más divertidos utilizando chistes, utilizando porque es nuestra idiosincrasia. Que no es necesario, que se puede hacer de otra forma. Eso es. No excluyo ninguna forma. Tú misma me has visto disfrazado de Darth Vader, con lo cual no podría decirte que la excluyo. Pero sí que es verdad que hay que estar un poco abierto a utilizar otros elementos aparte del humor, ¿no? Bien. Bueno. Y también hemos estado hablando, y ahora le voy a preguntar a Ricardo, ya que en su época de jubileo utiliza mucho las redes sociales, pero las redes sociales hay que usarlas bien, porque también es una fuente que es muy fácil que se desordene y se desmadre la cosa. Entonces, cuéntanos cómo lo vives tú. Y luego también quiero sacar el tema de las fake news. Es decir, cómo también la red, o sea, cómo tenemos que dirigir a nuestros estudiantes a que busquen, pero busquen bien, porque también es muy fácil encontrarte cualquier cosa y encontrarte noticias falsas. Y puedes poner el ejemplo de lo de la noticia de los chinos que enviando vida a la luna. Entonces, bueno, cuéntate un poco. Las redes sociales a mí ya han dado juego mucho tiempo. Es una manera muy ágil de comunicar, en mi caso, directamente con las personas que eran las que recibían formación. O sea, pero resulta que lo que pones para tus alumnos, si lo cuelgas en una red social, lo oye muchísimo o lo lee, perdón. Depende del tipo de fichero que cueles. Lo pueden oír, lo pueden ver, lo pueden leer. Muchísima más gente. Ha habido gente que me dice, aprendo contigo muchísimo. Y tú, ¿y tú quién eres? Y dices, pues una persona que está en México, una amiga mía que está en Zimbabue. Y dices, pues qué bien, esto es maravilloso. Mi divulgación parece que funciona. Las cosas que yo escribo o las cosas que enlazo, que es a lo que tú te referías. Lo importante que es determinar cuáles son las fuentes fiables y las fuentes no fiables. Hay un montón de fuentes de información que son bastante fiables. Organismos de investigación, revistas científicas, que todas, las de más alto nivel, a pesar de que los artículos prácticamente son ininteligibles, salvo para los especialistas en la materia, siempre tienen una sección que a mí me ha dado mucho juego. Por ejemplo, la revista Science, que la conocemos todos, es una revista que junto con Nature es puntera en la publicación de elementos clave en el desarrollo de la ciencia, siempre tienen una sección de noticias. Una sección de noticias que son muy breves, están escritas en un inglés muy sencillo y que pueden llegar a la gente. Y además siempre tienen una cosa importante, la referencia, el enlace al artículo o a otra página web donde puedes contrastar y puedes leer el artículo original, puedes consultar la bibliografía que allí se cita. En fin, al mismo tiempo, en esa misma red social, no voy a citar ninguna en concreto porque utilizo varias, aunque sí la voy a citar. Facebook, que es una de las más comunes. Siempre tienes páginas y páginas que están escritas por personas, yo qué sé. Antes hablábamos de los terraplanistas, que yo creo que ni existen. Debe ser alguien que se está riendo de todo el mundo. Pero bueno, una persona sin criterio, a priori, puede considerar que la página de Science que existe o la página de Nature que existe o la página de la NASA que existe tiene el mismo nivel que la página de los terraplanistas o de cualquier otra entidad que pretenda hacernos creer, yo qué sé, que los marcianos viven detrás de la luna en un planeta que no sé cómo se llama. Entonces es importantísimo esto, aprender a seleccionar las fuentes y aprender que la gente que lee aquello o que escucha o que ve tenga el criterio para, a su vez, determinar si eso es fiable o no es fiable. Desde aquí podemos hacer una llamada a los terraplanistas, que si existen nos escriban, que queremos conocerles, porque Juan Ángel empieza su conferencia con los institutos con una imagen de la Tierra, ¿no? Que se ve perfectamente, cuéntalo. Bueno, en las visitas escolares que tenemos en el centro, utilizamos, les damos la bienvenida y tenemos una pequeña charla con ellos inicial y entonces, bueno, es una pequeña presentación y comenzamos con una imagen que es del lanzamiento del modelo este de coche que Elon Musk lanzó, hizo literalmente el lanzamiento del nuevo modelo, lo lanzó al espacio y entonces hay una foto muy conocida ya, que es un selfie que se hace en la que se ve el vehículo, que es descapotable, y luego pues un maniquí en el lugar del conductor y luego de fondo se ve un planeta, planeta azul con grandes océanos y nubes y tal, y entonces en esa imagen parece bastante claro que el planeta no tiene pinta de ser plano y entonces, bueno, pues comenzamos un poco con esa diapositiva comentando lo que es capaz del ser humano, ¿no? De cosas tan extraordinarias como poner objetos inservibles en órbita por el mero hecho de hacerlo, lo llevamos más allá, pues poner ingenios ya así con un objetivo científico en órbita o camino a otros planetas, como ya se está haciendo y también tenemos la otra parte de que hay seres humanos que teniendo todo eso a mano son capaces de pensar que un planeta como el planeta en el que vivimos es plano con astronautas que están en la Estación Espacial Internacional dando 15 vueltas diarias alrededor de este planeta que no parece plano, entonces es como, es curioso como el ser humano es capaz de tanto una cosa como la otra, ¿no? Pues la verdad es que retomando ahora la idea de acercar los conocimientos al pueblo llano que hace poco estaba en una exposición del Prado en los 200 años y había un documental que hablaba de las misiones pedagógicas donde se llevaban las obras de, o sea, reproducciones de cuadros del Prado que lo llevaban a pueblitos que, bueno, pues que era muy difícil que pudieran venir a Madrid al Prado, pues yo me acordé del programa que tenéis vosotros que se llama Ciudad Ciencia, que os vais con un camión, bueno, pues claro, porque uno cuando vive en Madrid no se da cuenta que no todo el mundo puede ir a Cosmo Caixa tan fácilmente, ¿no? Entonces sí que me gustaría que contaros un poco esos recursos, cómo lo hacéis y con el objetivo y cómo seleccionáis a los pueblos y, bueno, que me lo recordó, como tenía en mente el programa, me lo recordó. El proyecto Ciudad Ciencia es un proyecto que es un acuerdo entre dos instituciones, una institución científica, que es el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y otra institución, inicialmente fue la obra social La Caixa y ahora es la FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Entonces estas dos instituciones, digamos que aunan esfuerzos para llegar con actividades de divulgación científica a lugares en España que de otro modo no tendrían opción, justo lo que has dicho de las misiones pedagógicas, ¿no? Entonces es localidades de España que pueden tener 20.000, 30.000 habitantes, pero que no tienen cerca, que no disponen, por ejemplo, de planetario, de museo de ciencias, de cualquier índole y que, en cambio, sí que tienen, pues pueden tener un interés por actividad de divulgación. Entonces este proyecto lo que hace es llevar allí la actividad. Entonces hay investigadores de centro de investigación de toda España que se desplazan a esos lugares y que hacen actividad de divulgación durante uno, dos o tres días. Nosotros, por ejemplo, es verdad, llevamos el camión laboratorio, hacemos un despliegue. Hacéis meteoritos. Hacemos experimentos, hacemos un taller que se llama Buscando vida en el universo, explicamos un poco lo que es la astrobiología desde la realización de talleres, experimentos muy sencillos. Simulamos impactos de meteoritos, simulamos volcanes helados, extraemos ADN, hacemos técnicas de laboratorio por un lado y simulaciones por otro para, con esa excusa de hacer el experimento con los escolares, pues que ellos aprendan. Y luego por la tarde pues tenemos charlas de divulgación o tenemos talleres, pero ya para público general, desde los más pequeños hasta los mayores. Sí, y ciencia en el barrio también trata de acercarlo, porque claro, yo pensaba, Ricardo ha sido profesor en el Instituto Villa de Vallecas, que es verdad que ahí hay mucha multiculturalidad y también se nos olvida que no todo el mundo tiene la suerte de tener una familia que le lleve los domingos a museos. Entonces eso se puede compensar si tienes un profesor como Ricardo, que te lo acerque y además sí que quiero que cuentes las excursiones, lo que te has esforzado tú en hacer excursiones donde podías compensar eso. Sí, no sé si llamarlo divulgación o como decía antes, cómo distinguirlo del proceso de formación, pero sacar un poco la teoría del libro, las asignaturas, todos sabemos cómo funcionan los colegios, los institutos. La teoría del libro encorsetado del examen. Entonces en mi especialidad, que es la biología y la geología, es muy importante sacar del libro las cosas y llevarlas al laboratorio, que es complicado porque siempre los laboratorios escolares están dotados de una manera muy limitada, pero con un simple microscopio se pueden ver muchas cosas, o con un simple telescopio. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, no daba clase en Villa de Vallecas, pero sí muy cerca, en Entrevías, y por las tardes, cuando anochecía en invierno, ponía mi telescopio reflector, un Smith-Cassegrain que todavía conservo, en el tejado o en la azotea del instituto y se me formaban colas. Pero en la cola no solamente estaban mis alumnos que les había citado, estaban las señoras de la limpieza, por ejemplo, y les enseñaba los anillos de Saturno y las señoras de la limpieza, un oficio respetabilísimo, pero que nunca habían visto los anillos de Saturno, flipaban en colores con perdón por la expresión tan vulgar. Bueno, a mis alumnos en concreto también les proporcionaba salidas al campo. Yo creo que hay que salir a aquellos y a los que posteriormente he tenido no solamente salidas de un día, salidas estas encorsetadas que están tan de moda, sino salidas que eran casi expediciones. Yo siempre les llamé expediciones. Por ejemplo, organizábamos cada año, hasta hace relativamente poco, una expedición en la que localizábamos, aunque yo sabía previamente dónde estaban, yacimientos de huellas de dinosaurio, y eran los alumnos los que encontraban, después de haberles dado una serie de datos, de, pues tienen que estar por aquí, tienen que estar por allá, esta es la latitud, esta es la longitud, utilizaban cartografía, localizaban el yacimiento y a partir de ahí ya desarrollábamos un proceso de investigación, qué tipo de huellas son, a quién pertenecieron, a qué velocidad progresaban. Entonces era un experimento en el campo o una aplicación de unos conocimientos teóricos que habíamos visto en el aula y aquello se complementaba. Y eso lo llevaban a casa, y eso que llevaban a casa trascendía a las familias. Más recientemente me he dedicado a otra cosa que no tiene nada que ver, y es a divulgar, por ejemplo, la importancia que tienen los desfibriladores automáticos, que ahora se los han puesto en todas las estaciones de metro, y a darles a los chicos unos conocimientos elementales de primeros auxilios y de cómo actuar ante una emergencia. Y lo que me satisfacía, yo decía, esto tenéis que contarlo en casa, cómo poner a una persona en posición lateral de seguridad, cómo no hay que tener miedo a usar un desfibrilador, y me venían y luego me decían, mi papá o mi mamá, y se lo han enseñado al vecino. Y les ha parecido muy bien. Entonces no solamente estamos enseñando, sino que eso trasciende tanto la cultura de campo y la importancia que tiene conservar esos yacimientos, esas especies que hemos ido a ver, esos ecosistemas, como una actitud que en este caso ya no es ciencia, sino ciencia aplicada. Hay esos aparatos, y esos aparatos pueden salvar vidas. Hay que tener poco miedo a ninguno a utilizarlos, y lo hemos enseñado en clase y ha trascendido, hemos divulgado esa cultura del soporte vital básico. Claro, como ya tenemos que ir acabando el programa, sí que quiero que acabemos con una reflexión de qué podemos hacer como sociedad para que esto sea, o sea, no dependa solo de que estés con un profesor con vocación, sino que esté algo como que se le dé más valor a la cultura científica, que ahora mismo hay una asignatura, pero que no es ni obligatoria, que tampoco es cultura científica como tal, sino que apoya un poco los contenidos de ciencias más bien. Y, por ejemplo, recientemente nuestro ministro, que es astronota, por cierto, Pedro Duque, ha sacado unos exenios de transferencia que por primera vez parece que se van a poder, bueno, por primera vez no, parece que existían, pero que tenían unas condiciones que no eran muy accesibles. Y el otro día me dieron el dato que lo hemos pedido 21.000 profesores, o sea, que hay 21.000 solicitudes. Bueno, igual soy malísima para los números y no son tantas, pero juraría que me dieron ese dato. Entonces, bueno, pues es una forma de empezar a darle un valor que a nosotros como profesores, pues el venir aquí hoy a hacer este programa de radio y traer unos invitados y hablar de esto y apoyar también la radio de la UNED, que esto, pues también nos cuente, no solo escribir un artículo súper sesudo, ¿no? Entonces, a ver, Juan Ángel, tú que sabes mucho de esto y trabajas también, o sea, ¿qué le dirías a nuestros gobernantes qué tienen que hacer? Bueno, primero hay que decir que es verdad que ahora con el nuevo Ministerio de Ciencia el hecho de que se puedan tener en cuenta esto en lo que sería la valoración de los profesionales, está muy bien, un sesenio de transferencia sería el haber dedicado tiempo a lo que sería la transferencia de conocimiento, en este caso la divulgación de tus investigaciones o en general la divulgación de la ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues está muy bien que los profesionales que tienen que hacer ciencia también tengan reconocido en lo que sería su labor profesional el haber dedicado tiempo a esa transferencia del conocimiento a la sociedad. Entonces, yo creo que es un primer paso, paso positivo, yo creo que la paulatina profesionalización de los divulgadores es otro, yo creo que estamos consiguiendo de alguna manera poco a poco, yo creo que pasito a pasito se está poniendo más en relieve la importancia de que la gente tenga una mayor cultura científica y el hecho de que haya profesionales que dediquen su esfuerzo, su labor profesional a este aumento del conocimiento yo creo que es muy bueno, se están dando pasos ya, se está reconociendo como un perfil profesional el ser divulgador, uno ya puede decir que es divulgador y la gente lo entiende antes a lo mejor, pues como dice Ricardo, ¿no? Pues yo cuando cuento las cosas de alguna manera estoy divulgando, ¿no? El hecho de que eso tenga un formato inteligible está muy bien y yo creo que es el camino falta mucho por hacer, yo creo que falta mucho por hacer, pero estamos en el camino Es nuestro trabajo y yo creo que merece la pena Porque justo también antes de empezar el programa hablábamos de que la medida que la gente tenga más cultura científica pues también puede entender más el calentamiento global, por ejemplo Hubo otras cosas que no quiero dejar de citar, por ejemplo el famoso movimiento antivacunas que es tremendo, o sea que eso es un ejemplo de la incultura científica Si algo ha sido importante desde tiempos de género hasta la actualidad es el desarrollo de esa terapia preventiva que son las vacunas y ahora tenemos un movimiento potentísimo que está llevando a unas situaciones sanitarias complejas o sea que la ciencia realmente es que trasciende a nuestra vida Y ahora mismo tenemos una esperanza de vida gracias a esas vacunas que un movimiento que en algunos medios de comunicación le dan el mismo tratamiento que al señor, al inmunólogo o al médico que está hablando a favor de las vacunas parece que es 50%, 50% y no es así La ciencia es rigurosa y lo otro, esa supuestamente respetable opinión no es en absoluto rigurosa Bueno, pues aprovecho que has sacado tú el tema para hacer una publicidad o una serie de programas que hacen compañeros que se llama, lo pueden buscar en el buscador es A Mi Cuñado Le Funciona y que tengo varios compañeros de la facultad como Pedro Montoro que pues dedican bastante tiempo a venir aquí a la radio a hacer divulgación justo para porque curiosamente mucha gente que es antivacunas tiene una formación altísima O sea, que es algo paradójico, que es gente muy formada Entonces, bueno, pues tenéis razón Yo creo que nos han quedado tantos temas que podemos volver otro día Así que, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y espero que a las personas que nos escuchan les gusten y nos busquen más programas para el futuro Gracias Ha sido un placer ¡Gracias!